A pensar más con Rosa María Palacios Las malas noticias vienen en el campo electoral y nosotros tenemos que darle también una explicación a nuestra audiencia nosotros hemos invitado un sinnúmero de oportunidades a Daniel Mora, no solamente desde su participación en el Partido Morado sino desde su participación como ex congresista nosotros en marzo ¿cuántos años cumplimos? Cuatro años Cuatro años Bueno, estos cuatro años han venido muchísimas veces no solo, repito, como parte del Partido Morado sino como el gestor de la ley universitaria que ha creado un contexto muy positivo pero muy positivo para la educación superior peruana y hemos estado defendiendo junto a él la reforma de aquellos intereses mercantilistas que han tratado por todos los medios de traerse abajo la calidad de la educación superior intereses muy, pero muy, digamos, importantes que manejan millones de dólares en el Perú y que han sido, creo yo, vencidos por el sistema por la SUNEDU con el agradecimiento de los padres de familia y de los alumnos pero, y el pero que viene ahora es gigantesco ¿no es cierto? eso no admite ¿no es cierto? ser una justificación para no decir que golpear a su mujer es una cosa espantosa y lo que hemos leído ayer es absolutamente impactante ¿no? Abel está tan impactado como yo yo no lo podía creer yo tampoco lo podía creer yo creía que era un cargamontón pero la primera reacción es es la impresión que te da primero no, pero venía ya del comercio absolutamente documentado había médico legista lo primero que yo vi fue los memes y para mí me pareció un cargamontón así es entonces ahí mismo empecé a averiguar, averiguar y ya pues ni vuelta a quedar ni vuelta a quedarle pero ni vuelta a quedarle no había ninguna posibilidad de que esto no fuera real tal es así que él no lo ha negado ¿no? pero digamos leer ese documento discúlpeme a mí me impacta mucho estar muchas veces con una persona y después enterarme en la descripción de esta mujer golpeada que la bofeteó y le rompió la nariz y que cayó al piso y en el piso la pateaba entonces ¿con quién me he estado sentando todo este tiempo? lo mismo que me preguntaba ¿qué monstruo estaba frente a mí? así es ¿cómo? y eso nos lleva a una a una reflexión creo que es social lamentablemente la violencia contra las mujeres está en todas partes y se oculta muy bien y sabe ocultarse y manipula para ocultarse y en ese sentido creo que ha hecho muy bien el partido morado ayer en pedirle su renuncia porque era evidente que si no renunciaban el acto lo expulsaban también ha sido evidente en el manejo de crisis instantáneo que el partido morado no sabía nada y que nadie sabía nada a pesar de que había un documento público porque finalmente una resolución judicial tiene publicidad de algún tipo pero claro como son medidas de protección a la víctima lo que se había dictado y nada más y la medida de protección de la víctima era señor vaya usted al psicólogo tres meses y no había más pero perdón el documento del médico legista está discúlpenme para que un médico legista te dé siete días de descanso tiene que ser una paliza que se le ocurrió de la víctima y que se le ocurrió con el médico legista de la víctima lo que se había que se le ocurrió la víctima la víctima es la víctima